Vivo y moreno 92 Oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos A un nuevo video troll Para el canal, bueno vamos a hacer una trampa Para ratones, vale, para ratas De alcantarilla, oh Es una trampa que ya está diseñada, la han hecho los administradores La habréis visto en mi ser, en mi canal Eh, está diseñada así No puedo hacer nada, vale, la han puesto así En plan, simulando ratas Troll de queso, pues eso No tiene más, vale chicos, entonces Eh, petar el video manitas arriba Darle apoyo al canal y vamos al lío Oh, a ver, cuidado que no me la quiero pegar Vale, la trampa lo que hace es Atrapar en En una esfera a jugadores que Que la pisen, entonces Te quedas atrapado y le podemos Hacer un poco de todo, vale Se pueden hacer varias cosas, podemos quemarlos Lo que queramos, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos Y Vamos con mucho tacto A ver, el pollo debería de matarlo Pero bueno, vamos a ver si me pongo esto Creo que hay aquí arriba Otro cofre, pero bueno, es que este mapa no he jugado Mucho, vale Mira que espada más buena Perfecto A ver, el pollito lo voy a matar Venga, sube Porque es que si no me ven la posición Y me van a reventar aquí Lo siento, pollito Otra vez será Vale, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una mesa de crafteo Y voy a hacer varias placas más O sea, vamos a hacer varias placas para Eh, disimular un poco la de ratones Vale Las voy a poner alternativamente por el puente Y de esta manera, pues Están un poco como Como disimulando la trampa Más que nada Vamos a hacernos también una pechera Y listo Oh Perfecto Vale Pues con esto y un bizcocho Eh, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Veis lo que os digo? ¿El pollo? Dios, chaval Está como una cabra Espera, espera, espera Que te voy a dar una poti muy rica Para ti Disfrútala Saboreala Uh Eh, ya no te ríes tanto Madre mía Oh, no, 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 no Quieto Me mata Vamos Uf Un saludo a su mamá Madre mía, chaval Aquí hay que ir con pies de plomo, eh O sea Fíjate tú De la gente Madre mía, chaval Estoy vivo de milagro Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un casco De diamante Y Vámonos de aquí ya, vale Como tengo la sender pen La voy a usar Y me largo de aquí Porque Hay varios suscriptores Que me están siguiendo O sea Que vamos al lío Vámonos de aquí Ahora que tengo la sender Mira, viene otro No, tío Por favor Pero no vengas O por lo menos Si vienes Pelea Vale Voy a intentar ponerle a este tío la placa Si no se da cuenta Se la puedo liar A ver Bicho Cuidado Vale, vamos a ponerla ahí Yo creo que no la he visto No la he visto No la he visto Es que Al ser el puente de madera Menos mal Vamos, pequeño Vamos No No, 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 no Yo no quiero No, no, no Tú eres la rata Tú eres la rata ¿Quién es más rata? Tú o yo Tú o yo Madre mía Chaval Nos lo hemos cargado Ven lo que os digo, tío O sea, activa la placa Y se lee aquí la de Dios Vamos a retirar todo esto Menos mal que me lo he cargado Lo bueno que tiene esta trampa Es que no pueden escapar Te quedas como una rata Si es que ya lo dice su nombre ¿Sabes? O sea, es letal la trampa Si vas bien equipado Y te lo cargas aquí dentro O sea, es que no hay forma de escapar Vale, vamos a hacer una cosa Estoy vivo de milagro, eh Vamos a intentar Como tengo la senderpearl Vámonos por arriba Y vamos a intentar Hacerle esto a otro jugador Pero sin Sin meterme yo en la trampa Que este me ha pillado por sorpresa A ver Vale, nos vamos a ir Al centro del mapa Porque aquí ya no pintamos nada Vamos a ver Quedan todavía cinco Deben de estar Mira, creo que ahí hay uno Entonces La que han liado, eh Para venir a por mí, chaval Dios Pedazo de locos ¡Oh! ¡Lol! ¡Ostras! Es un bloque oculto De Minecraft ¡Lol! Pues La primera vez que veo uno Espérate, espérate Espérate Voy a intentar hacer una locura Voy a lanzar enderpearls allí La primera vez que me encuentro Un bloque oculto En Skyward O sea ¿Es de cristal? ¡Lol! ¡Chaval! Pero se les ha olvidado, claro O sea Voy a intentar Es imposible caer allí Con el underpearl, eh ¿Quién me está disparando? Me cago en la leche Espérate, espérate, espérate Que la tenemos aquí Déjame en paz Que te hago mi trampa para ratas, eh Vale Quiero que me deje tranquilo Voy a lanzar un underpearl Al bloque oculto O sea Mira que han subido youtubers Bloques ocultos Pero Pero como el que He visto de cristal En la vida, chaval Vamos a ver Si lo Lo miro por aquí A ver si me deja tranquilo Macho Vale Yo creo que desde aquí Se apunto Tío, que pesado Que pesado que es O sea Tío, quedan todavía muchos jugadores Déjame en paz Voy a tener que ir a por él Y cargármelo A ver Si desde arriba no me deja Me lo voy a Voy a tener que ir a por él Vale Voy a ir haciendo Puente por aquí Y Aquí puedo lanzarla A ver Una para calibrar Ni de broma O no Uy, 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 uy Casi Vale, no puedo fallar, eh A ver Por vosotros Vale Vamos No Ni de broma, chavales Que eso está muy lejos He pedido las enderpearls Si es que soy tonto Pero tenía que jugármela, tío Quiero ir al bloque oculto Voy a ir O sea De verdad Lo voy a intentar Mira Yo esto no lo he hecho en la vida Es la primera vez que veo uno Y quiero ir Tío A la mala se lo digo al tío O sea Pero quiero ir Si tuviera otra enderpearls A ver Bueno, voy a dejar aquí la porquería Podría ir Si tuviera otra enderpearls Y estoy en el centro del mapa Pero va a ser que no, eh Va a ser que no Es que ni de broma Joder Tío, yo quiero ir allí Nunca lo he visto Qué pesado que es A ver Es que queda Queda él solo, vale Ahora ya tiene justificación Porque antes éramos cinco Pero es que queda solo él O sea Si voy Se lo voy a tener que decir Vamos a ver si cojo un enderpearls Que me vendría de lujo Pero bueno, en fin A ver, pequeño Tranquilo No me pegues, eh No me pegues Haya paz Te dejo ganar Lo que tú quieras Mira, me va a dar una ¡Oh! Gracias, chaval Dios Me ha salvado la vida Me acaba de salvar la vida Vamos a ver Eh... Creo que está por aquí El bloque oculto O sea, no está muy centrado Está más o menos A esta altura Debería tener un pico Para ir más rápido Espérate un momento Y si puedo conseguir Un pico Vale, eh Pues me apaño mejor Vale, no Esto te puede volver loco, tío Hay tantos cofres Que te puede volver Más jareta Mira, un underpearl ¡Oh! Voy a hacer una cosa Voy a craftear yo el pico Porque no veo que haya por aquí ¿Vale? Entonces Vamos a hacer una mesa de crafteo Y Vamos a hacer nosotros el pico Entonces Creo que con las dos enderpearls que tengo Y lanzándome desde el centro Puedo llegar O sea, esta vez no creo que las falle Porque antes estaba muy lejos Pero Yo creo que desde aquí más o menos Llegaré Entonces Vamos poco a poco Y hay que conseguir llegar al bloque oculto Esto es cuando diseñan los mapas Pues se les olvida a los creadores Porque contratan a gente A ver He oído algo Pero bueno Si me matan Que me maten Básicamente es eso Que te contratan Y se te olvida quitar algún bloque y demás Y la lías Pero bueno ¿Esto qué es? Dios Esto es una mina enorme Tío A ver ¿Dónde está el maldito bloque oculto? Tiene que estar Más o menos a esta altura Yo creo que lo puedo ver desde aquí A ver Míralo Vale, aquí sí Aquí sí que acierto Chaval Vamos Que sea cierto Vamos, vamos Vamos a despejar esto Y Ahora sí Allá vamos Una para calibrar Lo mismo que antes Vale, 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 vale Uff Tío, chaval Por un bloque A ver ahora No puedo fallar Eh Tío Le he dado, ¿no? Tío, mira Como no sea un bloque oculto Y está aquí haciendo el tonto De verdad La hemos liado Porque ahora Ahora sí que no tengo enderpearls Entonces Está el otro por ahí arriba Voy a hacer una cosa O sea Con agua puedo llegar Pero Aquí no hay cofre ni nada, ¿no? Joder Vale Voy a hacer una cosa Le voy a pedir Un cubo de agua A este tío A ver si Tienes agua Please A ver Según lo que me diga Si me lo trae Si me trae el cubo de agua Porque yo no tengo Pero si me trae un cubo de agua Podemos ir ¿Dónde está? Vale Sí que tiene Pues Tráemelo Please Si me lo trae Podemos ir ¿Vale? A ver Uh Vale Gracias Gracias De verdad Te dejo ganar O sea Ya lo que has hecho Para mí Te dejo a ti los puntos Y te dejo ganar Pero yo tengo que ir al bloque oculto Porque esto Solo pasa una vez En la vida Y no lo voy a desaprovechar Perfecto A ver Tenemos que caer directos ¿Eh? Vamos a ver Como lo hago Porque Tenemos que caer Justo en el bloque Para que no nos caigamos A ver Voy a poner por aquí lava Que no veo nada No veo un carajo ¿Vale? Tío Esta isla es muy gruesa Esto es de locos Vale Está un poquito más a la derecha Vamos para allá Tardo o temprano llegaré Tranquilos Espero que A ver Como no haya nada Y vaya para nada La vamos a tener Pero Pero yo creo que no Yo creo que es un bloque oculto De verdad Tú imagínate que es un reflejo Del Pack O algo A ver Tío No puede ser tan difícil Vale Por aquí sí Ahora sí Lanzamos el agua Y Vamos al lío ¡Uh! Al bloque oculto La primera vez en mi vida Que voy a un bloque Que está oculto En 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 Minecraft Madre mía Espérate que me muero Dios 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 Normal que no haya podido Acertar con la Enderpearl Pero si esto Mira chaval Si está en el inframundo Yo creo que no llego ¿Eh? Cuidado Buah chaval El agua ha llegado No sé si voy a llegar vivo ¿Eh? Yo creo que no Fíjate ¿Eh? Madre mía Normal que no haya acertado Con la Enderpearl A ver quién acierta ahí A ver A ver A ver A ver Vale Vamos a poner por los lados Dios 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 Si que existe el bloque oculto La leyenda era cierta Existir existe ¿Lo veis? Vale Me está diciendo que regrese Voy a morir Voy a morir aquí Voy a morir aquí Lo estoy viendo A ver Tengo que hacer Dios 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 Tengo que hacer Una casa como sea No me deja Tío O sea Hay veces que ¿Veis? No No me deja moverme bien Me está diciendo que regrese al mapa Me van a banear del servidor Ya verás Se van a pensar que soy un hacker o algo A ver Vale Ahora sí que estoy a salvo Madre mía chaval La que he liado Madre mía Vale Dios Es como que te falta el aire O sea Fijaros Que pedazo de altura Que tiene Es como Mira, mira, mira No puedo No puedo saltar Es como que te asfixias O sea Estoy asfixiado aquí Pero lo he conseguido Vale Vamos a hacer una cosa ¿Cómo salgo yo de aquí? Espérate Nada Que no puedo Dios Necesito unas escaleras Ponerlas ahí Y poder Que no Que no hay forma de subir Vamos a ver Como Tiene que estar flipando el tío O sea Tiene que estar diciendo ¿Pero dónde ha ido? Se van a pensar que soy un hacker o algo A ver Por aquí me deja Vale Ahora sí Vamos a poner aquí Bloques Y Bueno Lo he conseguido Estoy feliz Voy a hacer una cosa Me voy a quemar Para ver Esto Con luz ¡Oh! Dios, chaval O sea No me lo Puedo creer Esto Para montaje Viene bien Espérate No quiero morir Me tomo la manzana Y listo ¡Oh, qué rica! No paran de decirme Que regrese arriba ¿Sabes? Pero Pero es que estoy muy bien aquí A ver Vale Está bajando el otro Pero Mira, voy a morir ¿Vale? Te merece ganar la partida Por lo que has hecho Pequeño Por ti No bajes Que esto es una trampa De los admin ¡Madre mía! Bueno Pues he muerto ¿Vale? Hemos usado la trampa Del ratones Y habéis visto el bloque oculto Que era bestial O sea Yo esto no lo he hecho en la vida Petad el vídeo Manitas arriba Espero que os haya gustado El bloque oculto Un saludo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima gente La leyenda era cierta O pequeños